Para ser el mejor en lo que sea que hagas, hay que tener grandes objetivos. Los fracasos y las dificultades nunca se terminan. Pero si logran pequeños objetivos sobre la marcha, fortalecerán su personalidad. Además, los grandes errores no suelen repetirse. Se aprende de ellos y se sigue adelante. No te lastines a ti mismo. Entonces, quererse a uno mismo es exaltar lo que a uno le gusta y entender esto, que a vos no te valida la gente, te validas tú mismo. Porque si tú crees que los que te dan valor es la gente, ¿te acuerdas lo que te dice? Estás expuesto. Se juntan diez a hablar mal de vos y te destruyen. El último juez de tu propia conducta eres tú mismo. Si tienes confianza en ti mismo, si crees en ti como persona, si crees que tienes la habilidad y las competencias necesarias para poder enfrentar una situación y persistir en esa situación. Es que el éxito no es ganar, es intentarlo. Bien intentado. El éxito no es tener plata, es disfrutar de lo que uno hace. La diferencia entre el valiente y la otra persona es que el valiente aguanta el miedo cinco minutos más. Las cosas no llegan fácil. Lo importante no es las veces que te callas, es las veces que te levantes. Sé consciente de tus limitaciones. Son tus limitaciones, por lo tanto, acéptalas como vienen, pero primero conócelas. Es decir, que no te vengan impuestas desde fuera, sino que seas tú el que seas capaz de manejar esas tus limitaciones. Y por contra, cosas que no dependen de ti y a las que no le deberías de prestar tanta atención o no te deberían de afectar tanto desde el principio, las opiniones de los demás. Es decir, los demás van a opinar constantemente de nosotros y dice, bueno, intenta darle la medida oportuna a cada opinión. Hacia donde los demás vayan y lo que consigan no dependen de ti, así es que no dejes que te afecte. Y si además son amigos, alégrate por ellos. Pero no te obsesiones con igualar los logros de los demás, sino con una meta en torno a ti. Para bien o para mal, y les guste o no, somos quienes somos. Y que nosotros valemos lo que somos. No lo que los demás digan de nosotros. Tú sabes quién eres. Que ningún tercero, ninguno de vosotros, ninguno de vuestro alrededor tiene derecho a juzgaros. Por lo que hacéis, por lo que sois, o por lo que queréis ser. Que todo el mundo quiere lo mismo. Todo el mundo tiene los mismos miedos. Nadie eligió dónde nacer. No hay fronteras más grandes que las mentales. Para ser el mejor en lo que sea que hagas, hay que tener grandes objetivos. No creo que sea una locura perseguir tus sueños. Que son intensos y nacen del fondo del corazón, te cambian la vida.